Ya hay cinco octavos arrancando de los mil metros y ya abren las compuertas y están en carrera Snow Royale y Moncho S arrancaron con retraso, mientras tanto en los primeros 150 metros de carrera Greg domina con tres cuartos de cuerpo, Doctor Party para el segundo a medio Moncho S que nunca ha estado tan cerca en una carrera en la tercera posición, el cuarto a un cuerpo lo tiene ya Snow Royale último a par de cuerpos queda Pilot, pasan los primeros 400 metros de carrera lucha por la delantera, Greg pescueso al frente para la segunda posición Doctor Party a medio cuerpo adentro Moncho S en el tercero, cuarto a uno y medio Snow Royale y último a tres cuerpos solamente junto a la valla interior está corriendo Pilot ahí entra en la recta final por primera vez Grand Grip medio cuerpo al frente Moncho S al segundo al pescueso en el tercero luchan Snow Royale y Doctor Party último a unos cuatro cuerpos sigue Pilot están aquí acercándose a la meta por primera vez lucha por la delantera Grand Grip pescueso al frente Snow Royale pasa al segundo a uno Moncho S en el tercero, cuarto a tres Doctor Party último a dos cuerpos sigue el ejemplar Pilot, doblan la primera curva Snow Royale afuera cabeza al frente Grand Grip para el segundo a siete Moncho S se aleja en el tercero, en el cuarto a uno se coloca Pilot último a uno y medio se ha quedado ahora Doctor Party están ahora en el poste de los 1100 metros finales y Grand Grip vuelve por pescueso a la delantera Snow Royale en el segundo lugar, tercero a ocho Pilot el cuarto a tres de Moncho S y último a dos sigue Doctor Party en el poste de los 900 metros finales Grand Grip sigue dominando con pescueso Snow Royale para el segundo a ocho Pilot tercero luego Doctor Party último ya queda Moncho S en los 700 metros finales Grand Grip sigue con el pescueso todo el camino para el segundo Snow Royale que sigue insistiendo afuera a ocho Pilot en el tercero no está avanzando y último a dos Doctor Party que se viene moviendo bien ahora pasan los 500 van a los 400 finales Snow Royale a la parte de afuera se está emparejando con Grand Grip a la entrada de la recta final Snow Royale domina ahora con el pescueso Grand Grip vuelve a la carga a seis cuerpos Doctor Party en el tercero Pilot está cuarto aquí en los 200 finales Grand Grip vuelve a la delantera en los 125 finales Grand Grip pescueso al frente Snow Royale al segundo Grand Grip se despega ahora con un cuerpo, cuerpo y medio Grand Grip ganando por dos segundos Snow Royale tercero Doctor Party el cuarto de Pilot y quinto y último va a llegar dentro de algún rato el cuarto deولio y último va a llegar dentro de algún rato